buenos días gotas cósmicas hyperagua con ustedes en el blog anterior estuve hablando sobre mi ciudad y sobre que estaba caminando como un demente bajo el sol buscando poder un carro y lo logré llegue al lugar y aquí el carro y la razón por la cual el carro fue ah disfruté bastante Fue un 5K, como un maratón, donde uno puede correr o caminar 5 kilómetros. Mientras hacías eso, podías escuchar diferentes estaciones con música electrónica. Fue una carrera bastante interesante. La primera vez que hago tal cosa, un ambiente bastante tranquilo y familiar, a pesar de que se veía un ambiente como si fuera un ambiente así bien loco. En realidad no, había niños, ancianos y toda la cosa. En realidad la disfruto bastante. Les había dicho que les iba a dar un tour por mi ciudad. Tenía un video de hecho, pero tuve ciertos problemas y no lo pude subir. Así que les dejo este campito de mi ciudad. Quise hacer este recorrido a pie, pero hace algo tan asqueroso que yo lo hago en carro. Para que tenga un poco de... un poco de prestatía con el dinero de mi ciudad. Tengo que ir más o menos a dos horas y media de Nueva York. Esta ciudad, debido a que estén bien aquí, frío. No es tan grande. Es relativamente pequeño. Todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Pero yo creo que este será el último vlog de la semana. Porque, como sabemos, en agosto 11 será el próximo repertorio de noticias de Pokémon Sol y Luna, así que no estaré haciendo blogs, estaré haciendo la cobertura de dicha información. Y dependiendo del tipo de información que salga, pues estaré haciendo un simple reportaje o simplemente estaré haciendo un análisis junto con posibles teorías. Les voy a enseñar donde yo suelo ir para las cogeparadas. Más aquí cerquita. Para que ven ahí y vean de los atapangos de los árboles. Ese es el banco, suelo ir. Y eso fue antes del 11 de agosto. Pero como dije, tuve unos problemas y he estado muy ocupado. Así que la cobertura del 11 de agosto lo dejaré para otro tipo de video y la sumaré con junto a las nuevas filtraciones que se aproximan para Sol y Luna. Supuestamente el 21 de agosto se filtrará nueva información con relación a una supuesta nueva forma de Greninja llamada Arcoiris Greninja. Si es cierto o no, aún no me he puesto a analizar cuál es la fuente. Pero hay muchísimos, muchísimos rumores que quisiera discutir con las noticias que salgan. Bueno, quiero mandar un saludo a New Macros. Dice New Macros. Pregunto si había un Old Macros o un viejo Macros. No sé. Me gustaría que me respondiese. Este video no será muy largo debido a que, como les dije, la mayoría de mis videos que había grabado anteriormente, pues, tuve problemas al subirlo. Pero simplemente les traigo este blog para que se enteren un poco más de lo que había hecho. Ya que él había dejado el pendiente sobre el carro, ya lo entregué, me lo olvido. Ahora estoy nuevamente a pie. Estoy tratando de solucionar los problemas que tiene el carro gracias al accidente. Todavía no he consiguido a alguien que esté dispuesto a arreglarlo. No sé si realmente es muy caótico para los mecánicos, pero bueno. Nada. Simplemente se me cuidan. Si quieren que les mande saludos. Si quieren que discute algún tema en particular. Si quieren saber algo sobre mí. Para añadirle al nuevo blog que vaya a subir próximamente. O si quieren que discute algún tema en específico sobre Pokémon. Puedo hacer videos sobre estrategias de batalla. Los top 5 o lo que ustedes se les... Yo quiero saber más de ustedes, amigos. Así que déjame lo que opinas y lo que quieres de este canal. Y hasta la próxima. O antes. Esto que ven aquí es la vista desde mi trabajo. Llegué muy temprano. No es que estoy haciendo videos de YouTube. No era laborable. Simplemente llegué tan temprano que he decidido aprovechar el tiempo. Y contactarlos a ustedes un momentito. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.